¡Esto seguimos! Entre emprendedores, señores, ya está mi invitada aquí en el set. Ella es Yuli Pilar Guzmán Samudio, representante de importaciones y distribuidora K&M. ¡Lo mejor en accesorios y juguetes para mascotas! Yuli Pilar, gracias por estar aquí en el programa. Bienvenida. Gracias a usted por estar aquí y darnos la oportunidad de mostrar nuestra marca, difundirnos más al público y que puedan ver todo lo que nosotros tenemos. Variedades de accesorios que son para sus mascotas y tienen un pet show, tienen veterinarias. Aquí tenemos los mejores precios. También hacemos envíos a diferentes lugares de Perú, como Chiclayo, Chimbote, Trujillo y muchos más. ¿Venden también al por mayor? Al por mayor y por menor. O sea, quiere decir que si yo quiero tener un emprendimiento y me encanta todo lo que es mascotas, puedo comprar de todo un poco con ustedes y puedo comenzar a emprender también, comenzar mi emprendimiento en todo lo que son accesorios para mascotas. Cuéntame un poquito, Yuli, ¿por qué fue que decidiste entrar en este rubro? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Bueno, yo para empezar en este rubro trabajé por un importador. Ok. Aprendí ahí. Con la práctica me gustó el negocio, me gusta el negocio y le di ahí para seguir aquí. Qué lindo poder tener cosas bonitas, no solamente para nuestros perritos, sino también para nuestros gatos, para las mascotas que nosotros querramos tener. ¿Y qué te parece si vemos unas imágenes y me vas contando un poquito lo que vamos viendo en pantalla? Adelante, por favor, Switcher. Ahí está. Cuéntanos, por favor, todo lo que estamos viendo en pantalla. Son juguetes para las mascotas, tenemos de varios modelos, tamaños que son muy buenos, de calidad buena. También tenemos accesorios como en cortaúñas, tenemos bolsas que pueden llevar bolsitas, ropas, arneses, donde hay variedad de productos para su negocio. Qué bonito. Y ahí podemos escoger. Lo lindo es que no solamente tienen tienda virtual, sino que también tienen tienda física, donde las personas pueden ir a ver, a corroborar, a ver lo que les gusta, ya sea para uso personal de sus mascotas o también, por supuesto, si en caso quieren emprender con ustedes para que les den buenos precios y descuentos. Por favor, cuéntame un poquito, dentro de todo lo que ustedes venden, por ejemplo, ¿qué es lo que más sale? ¿Qué es lo que más le gusta al público para sus mascotas? Bueno, el público lleva en general, porque a veces les falta una pechera para que puedan sacar a pasear a las mascotas, un juguete, ahora que viene el invierno, las ropitas, que son las chompas, las cortaúñas que van creciendo, las uñitas, los juguetes, las pastas dentales para el cuidado de la mascota, las máquinas para cortar. Tenemos, como usted ve, variedades de cosas. A mí me fascina, porque yo amo, amo los animales. Por eso yo digo, 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 emprende... ¡Compasión! Como me encantan estas cosas, y sé que lo que están en casita también, que tienen su perrito, que lo tratan como su bebé, como parte de la familia, su gatito, me van a entender, porque son parte de nuestra familia y queremos lo mejor para ellos. Por eso me gustaría que le digas al público por qué tienen que elegir importaciones y distribuidora K&N. Porque somos una empresa donde adoramos a las mascotas, lo hacemos como una familia, lo integramos como unos hijos más, adoramos, queremos a ellos. Entonces, el mejor cuidado es darles la protección, las cosas que ellos necesiten, ¿no? Y lo mejor, como dice tu eslogan, lo mejor en accesorios y juguetes para mascotas, porque ustedes no solamente son vendedores, son importadores. Entonces, van a tener precios súper bajos, no solamente para comprar, para uso de tu mascota, sino también para aquellos que quieren hacer negocio también. Los precios están realmente rebajadísimos. Pero como yo soy la reina de las ofertas, yo siempre quiero algo más. Un descuentito, una promoción. ¿Qué descuento y qué promoción pueden tener las personas que no solamente quieren comprar accesorios para sus mascotas, sino también que quieran emprender con ustedes? Un descuento del 20%. ¡Bravo! Y eso estamos hablando ya sobre los precios súper rebajados que tienen ellos. O sea, imagínese, señor, ya está rebajado el precio y aparte, menos el 20%, mira, su negocio redondo, señores, porque más del 20% de personas tienen mascotas y siempre van a necesitar algo. Redes sociales y dirección donde te pueden ubicar para mayor información. Nosotros estamos ubicados en el Girón Paruro, 1028, Centro Comercial, Galería Paruro, en el centro de Lima. ¿Y las redes sociales? Estamos en Instagram, tenemos como accesorios de mascotas, estamos en TikTok, también estamos en Facebook. Ya lo saben, chicos, no se pierdan esta gran oportunidad. Ellos son Importaciones y Distribuidora K&M. Ya lo saben, lo mejor en accesorios y juguetes para sus mascotas. Vamos a un corte y volvemos con mucho más aquí en Entre Emprendedores. ¡Qué bonito! ¡Bravo!